Gracias por acompañarnos, tenemos más información esta mañana. Le voy a dar la bienvenida al doctor Orlando Barrios, quien es el presidente del Colegio de Bioquímicos, que nos acompaña precisamente porque hay conflictos. Aún continúan tomadas las instalaciones. Doctor, buenos días. Gracias, buenos días. En primer término, agradecer la cobertura y el seguimiento que está haciendo Bolivisión a la evolución de este conflicto, que se suscita debido al avasallamiento que ha sufrido nuestro colegio de parte de un directorio ilegalmente elegido, lo que se puede constatar gracias al reconocimiento público que ha hecho ayer el presidente del Comité Electoral que comandó ese proceso eleccionario, el doctor Humberto Zurita. ¿Quiénes están involucrados en este conflicto? En realidad es el directorio ilegal que ha avasallado de manera abusiva el día viernes, violentando candados de nuestras rejas e ingresando de manera violenta nosotros el día lunes y martes mantuvimos un silencio discreto, podríamos decir, para tratar de llegar a una salida negociada al conflicto, pero hay mucha intransigencia, entonces el diálogo en este caso no procede. En un principio usted nos comentó, la anterior semana tuvimos una entrevista acerca de esta comisión que cuando usted estaba de vacaciones tampoco se lo tomó en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué acciones legales van a tomar referente a esto? Sí, una de las infracciones es que el proceso electoral se convocó durante el receso administrativo que fue del 16 de diciembre al 11 de enero, entonces no se puede hacer ningún acto administrativo que involucre a la institución, en este caso un acto eleccionario es algo de trascendental importancia para la vida institucional porque involucra tres años de gestión, entonces eso es otra de las transgresiones al estatuto. ¿Qué tipos de denuncias son las que ustedes como Colegio de Bioquímicos han presentado? Bueno, en primer término decir que hemos hecho una denuncia por avasallamiento a la FELCC y ahí los estamos denunciando, la forma violenta que han ingresado y quiero desmentir un comunicado que ellos han sacado de un matutino local en el cual manifiestan que ingresaron de manera pacífica descuidando a los guardias de seguridad que nosotros contratamos justamente tratando de prever esta situación. Habían 10 guardias privados de seguridad en el interior y pese a eso avasallaron nuestro edificio e ingresaron y continúa hasta este momento nuestra institución tomada por estos colegas invasores, podríamos decir. ¿Quién sería la cabeza de esta comisión conformada? Es el colega Freddy Ceballos Ferrell, que se aferra de todas las formas, digamos, él no tiene un justificativo legal. El Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia nos ha mandado un reconocimiento explícito y directo a nuestro directorio, que es el que está reconocido además por la Federación de Profesionales, los colegios profesionales a nivel local y el Servicio Departamental de Salud, o sea el CEDES. Eso significa que cualquier documentación que esté emitiendo este directorio es ilegal y no va a ser reconocida a ningún nivel. Esto en cuanto al apoyo de parte de las instituciones hacia ustedes. Y aparentemente, ¿quiénes estarían apoyando a esta otra comisión? En realidad es un grupo que está formado más que todo por los propietarios profesionales de farmacia y tendrían que haber algún otro tipo de interés al margen del netamente institucional porque es sorprendente la manera como se aferran, digamos, a los cargos. Tengo entendido de que dos miembros de su directorio ya han renunciado por la forma en que se está tratando de ingresar al colegio y yo insto a los demás miembros de ese directorio que, si bien es cierto, estamos atravesando por un momento crítico y difícil para la institución, es una página negra en la historia del Colegio de Bioquímica y Farmacia Santa Cruz. No entremos en esa historia negra. Que renuncien, que recapaciten, que reflexionen y que encaucemos las cosas de acuerdo a nuestro estatuto. ¿De qué manera se ven perjudicados ahora ante esta situación? El perjuicio para los colegas está en que ellos no pueden hacer sus trámites regulares que se necesitan para efectuar, por ejemplo, habilitaciones de laboratorios, aperturas de farmacia. Entonces, esa documentación que está emitiendo este directorio no es reconocida. Eso nos obliga a nosotros a ofrecer como alternativa colocar alguna oficina en alguna institución que ya tenemos, digamos, oferta para hacer ese tipo de trámites y ese tipo de certificaciones legales. Doctor, para finalizar esta entrevista, para hoy se tiene prevista una concentración. ¿Quiénes van a participar? Sí, yo quiero invitar a todos los colegas que están en contra del asalto al colegio, del avasallamiento y del rompimiento a la institucionalidad. Hoy, a las 6 de la tarde, en las afueras del colegio, lastimosamente, tenemos que hacer este tipo de concentraciones en las afueras porque no se nos permite ingresar. Tenemos un auditorio para 400 personas. Estimamos que vamos a ser más de 300 personas, 300 colegiados, que vamos a ir a reclamar nuestro derecho. Vamos a ir a protestar con nuestra forma abusiva de tomar el colegio. Y yo los convoco ahora a las 6 de manera pacífica. No queremos ningún enfrentamiento. Simplemente queremos dejar demostrado que es la mayoría la que está con la institucionalidad. Bien, doctor, le agradezco por su presencia esta mañana. Nosotros vamos a continuar también como medio de comunicación haciendo seguimiento acerca de este tema, ¿no? Porque, como usted nos comentaba, se ven perjudicados también en el trabajo para aquellos también que están realizando los trámites. Sí, eso es correcto. Que tengan buen día. Nosotros continuamos. ¡Gracias!